¿Qué es la revista El Gráfico? Pues bien, repasar bibliografía antigua de nuestro club, sus fotografías en blanco y negro, sus vivencias, irremediablemente nos eleva a un estado de emociones. Porque la vieja pileta, enquistada en el corazón de la sede, fue pionera y aplaudida por toda la sociedad. Fue disfrutada por muchas generaciones de socios velezanos cada verano. ¿Cómo olvidar mirar los torneos de natación, ir a la colonia, aterrarse con solo pensar en tirarse del trampolín de 10 metros? ¿Cómo no tener presente ese solarium que te calcinaba los huesos, los partidos de truco, los primeros besos, la chapita al vestuario que se la perdías era el drama de tu vida? ¿Cómo no cerrar los ojos y volverse a meter en cada festejo de campeonato en la pile? En especial ese de la apertura 95, donde después de 45 grados de calor en Avellaneda, necesitó de tanta agua para apagar tanto fuego. Inevitable no mencionar entonces a Marquitos Lencina, que en cada final de temporada aparecía vestido de payaso para darle globos y caramelos a los nenes y a las familias. No todo era ser cabeza de la barra, había otros matices en él. Y los cambios, la modernidad, el progreso, llegó a que en el lugar del poli, a donde nos escapábamos de la pile para ver los entrenamientos de nuestros ídolos, hoy en día y desde hace varios años, está instalado uno de los mayores complejos acuáticos del continente. Y nuestro, bien nuestro. El legado continuó y en la actualidad, como cada fin de temporada estival, la subcomisión del hincha se mejora año tras año para brindar a su gente todo su repertorio de alegría, de juegos, de premios, de bienestar para la familia. Con el homenaje en nombre de Marcos por aquella iniciativa espontánea que siguió su curso. Con la seguridad de que aquellos duendes del verano del 54 están pululando por ahí para saber que los veranos en Vélez se viven así, con esa impronta del primero en ser un gran club. Con la tranquilidad y el orgullo de todos, de pertenecer. Que no es poco en tiempos donde la aceleración trastoca los ritmos de nuestras vidas. El sosiego siempre está en casa y mucho mejor si es con la pureza de una refrescada. Agua como te deseo, agua te miro y te quiero, agua corriendo en el tiempo, agua bailando manos del sol. Agua como te deseo, agua te miro y te quiero, agua corriendo en el tiempo, agua bailando manos del sol. Agua, sal de mi camilla, quiero que me hagas coquillas, siempre sonido, sonriente, dame que es grande mi confusión. Agua como te deseo, agua corriendo en el tiempo, agua corriendo en el tiempo, agua corriendo en el tiempo, furia y sin freno, lava todos mis recuerdos. Agua como te deseo, agua corriendo en el tiempo, agua corriendo en la vida, cuando la aceleración trastroira. Aguantame en tus ojos la bendición. Guerras, amores y fuegos, fuegos, relámpagos, truenos, barcos, montañas y sueños. Todo descansa en tu corazón. De la clara, de la vela De mis manos se escorrea Me besaba, me volvía Pero siempre en agua se guía Amanecer desnuda en tu ritual Y así te encuentro, serena siempre De la clara, de la vela De mis manos se escorrea Ya sabemos cómo esto es Hay uno, hay dos, no hay dos y tres Ya sabemos cómo esto es Hay uno, hay dos, no hay dos y tres Y así te encuentro en mi vida Ni duda que vos Puedes desnudarte En alguien de más Puedes desnudarte Tampoco de tu paz, que en corrupción delante y así ya no puedo más Cuenta mi vida, ni duda que vos puedes decirse que nadie te va por nada Tampoco de tu paz, que en corrupción delante y así ya no puedo más La tierra es tierra de color azul La tierra es tierra de color azul La tierra es tierra de color azul ¡Uy uy uh! ¡Uy uy uh! ¡la tierra es tierra de color azul! ¡Uy uy uh! ¡la tierra es tierra de color azul! Gracias.